¡Por Chávez! Le mando saludos porque ha sido un buen presidente y quiero saludarlo y quiero venir a verlo porque él se murió. Quiero que Dios lo resucite porque ha sido un presidente muy luchador, campeón y además ayudó a su gente. Él quería el bien para su pueblo y quería el bien para su país porque él ha sido un buen venezolano, luchador y campeón. Féretro del comandante, presidente y líder supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fría. Más notable que tiene la América del Sur, entre muchos que se conservan del libertador. La espada fue fabricada en Lima. Estamos terminando una semana difícil de una amplia cobertura por la muerte de Hugo Chávez con un equipo especial de la televisión pública que estuvo trabajando arduamente allí en Caracas y ustedes tuvieron la posibilidad de compartir el trabajo de nuestros compañeros y el acompañamiento de los venezolanos allí despidiendo y llorando la partida de su líder. Vamos a comenzar el programa de hoy justamente con el hecho más importante del día en ese contexto. Nicolás Maduro ahora está a cargo del gobierno venezolano, se lo denomina presidente a cargo según Venezuela. Se van a llamar a elecciones, él va a ser el candidato tal cual lo encargó el mismísimo Chávez pero hoy por hoy ya es el presidente a cargo según fue nombrado en una ceremonia de la que por supuesto también daremos cuenta en la emisión de hoy. Y ante líderes de todo el mundo que participaron en la ceremonia de Estado para despedir a Chávez Nicolás Maduro dijo que no hubo líder en la historia de Venezuela más atacado y vilipendiado que el fallecido presidente y sin embargo no pudieron con él, dijo Maduro. Destacó que el testamento que dejó el comandante fue su obra y la constitución. Entre los más de 30 jefes de Estado se encontraban los presidentes de Chile, de Uruguay, de Colombia, Bolivia, Ecuador, Cuba, Perú, Nicaragua, el mandatario de Irán, el príncipe Felipe de España, delegaciones oficiales de medio centenar de países de todos los continentes. Y también estuvieron representantes de organismos multilaterales como Aladi, Mercosur, Unasur y la OEA. En las calles el pueblo seguía la ceremonia y esperaba su finalización para poder entrar nuevamente a la capilla ardiente que como fue anunciado ayer permanecerá al menos una semana más para que los venezolanos puedan despedirse de Chávez. Antes de la asunción de Maduro, el ex, por ahora, ex candidato de la oposición, Capriles, habrá que ver qué es lo que hace cuando haya un llamado a elecciones, pero salió a dar declaraciones, fue bastante duro y dijo que es un fraude la decisión que permite que hoy Maduro ocupe el lugar de presidente. Esa juramentación que se va a hacer ahora, en las condiciones que la están planteando, esa es una juramentación espuria completamente. A Nicolás nadie lo eligió presidente. Y yo se lo digo desde aquí, yo sé que lo va a ver esta declaración. Nicolás, a ti no te eligieron presidente. El pueblo no votó por ti, chico. Se encargará el pueblo de juzgar además cómo se ha utilizado la muerte del presidente con fines electorales. Como anticipábamos al comienzo, Nicolás Maduro, en una ceremonia oficial, fue proclamado actualmente presidente a cargo del Estado venezolano hasta que el colegio electoral de ese país llame a elecciones y se hagan efectivas. Juro, a nombre de la memoria heroica de nuestros pueblos indígenas, de Huaycaipuro, de nuestros libertadores y el más grande de ellos, Simón Bolívar, de Ezequiel Zamora y su ejército de desarrapados. Juro, a nombre de nuestros niños, de nuestras niñas, de los soldados de la patria, de los obreros, de los campesinos. Juro, a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez, que cumpliremos y haremos cumplir esta constitución bolivariana con la mano dura de un pueblo dispuesto a ser libre. Lo juro. Perdonen nuestro dolor y nuestras lágrimas, pero esta banda le pertenece a Hugo Chávez. Esta presidencia le pertenece a nuestro comandante en jefe. Es impresionante ver cómo el mundo entero llegó a Caracas en 24 horas. Más de 34 jefes de Estado y de gobierno. Prácticamente fue una cumbre de la CELAT en pleno. Toda Centroamérica, toda Sudamérica, todo el Caribe. El Caribe, el Caribe que habla inglés, el Caribe que habla francés, el Caribe que habla español. Hasta el presidente Barack Obama envió una delegación. Más temprano que tarde, las élites imperialistas que gobiernan los Estados Unidos tendrán que aprender a convivir con respeto absoluto con los pueblos insurrectos de la América Meridional, Morena, Latina y Caribeña que hemos decidido hacer libres y nada ni nadie nos quitará esta independencia reconquistada con nuestro comandante Hugo Chávez al frente. Nada ni nadie, no hay imperio sobre la tierra que pueda tocar tierra venezolana más nunca en la historia de nuestra patria. Nosotros nos hemos comunicado oficialmente como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela con la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Oficialmente le pedí que cumpliera con todos los extremos constitucionales y legales de nuestra patria y con el mandato del artículo 233 convoque inmediatamente elecciones presidenciales para que el pueblo de Venezuela decida quién va a ser su presidente o presidenta de la República de manera democrática. Aquí está. La presidenta Cristina Fernández describió a través de su cuenta en Twitter lo que sintió y lo que vivió durante estos días. Tango 01. El martes pasado ni bien me avisaron lo de Hugo decidí viajar de inmediato a Caracas. Florencia me acompaña. No podía esperar. Infinita tristeza. Nuestro compañero, el amigo de Argentina, había emprendido la partida. Al menos, eso creí. Llama a Evo. Pregunta cuándo viajo. Ya. Le noto la voz muy triste. Llama a Pepe. Pregunta si vamos juntos. Claro. Viene con su compañera Lucía. Llegamos miércoles a la madrugada. Elías Jagua, canciller venezolano, me avisa que a las 11 horas saldrá el cortejo desde el hospital rumbo a la Academia Militar, a la que piensan arribar a las 16 horas. Su Academia. Allí donde una vez cenamos en la Cumbre de Países Africanos y la CELAC. El acto protocolar para presidentes será el viernes. Le aviso que en esta ocasión lo mío no es protocolar y me iré el jueves. No vine a despedir un presidente, sino a un compañero y un amigo. El mejor amigo que tuvo la Argentina cuando todos le soltaron la mano. Le guste a quien le guste. Pepe me dijo en el avión cuando viajábamos que no recordaba en la historia un gobernante tan generoso. Miércoles al mediodía. Veo a Evo acompañando a Hugo, Nicolás y todo el gobierno en medio de una marea roja y tricolor. ¿Cómo me gustaría estar ahí? No puedo. El calor, mi hipotensión crónica y el médico me lo prohíben. No aguanto más en el hotel, voy a esperarlo a la Academia. Luego de horas, finalmente llega. En la entrada, un tumulto indescriptible. Pido permiso a los soldados y subimos con mi hija a un banco de madera para verlo llegar. Cuánto dolor. Siento que me alcanzan otros momentos. Cuando hacemos con Evo, Pepe y Lucía la primera guardia de honor del féretro, no lo miro. Solo quiero recordarlo vivo, porque está vivo. Lo compruebo definitivamente el jueves por la mañana, cuando miles y miles comienzan a acercarse a la capilla ardiente. ¡Adelante, comandante! Niños, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, discapacitados, soldados, trabajadores, médicos, docentes, familias. Su Venezuela. Algunos lloran, los saludan. Muchos se cuadran, gritan que nunca morirá. Estoy allí, frente a ellos. Me saludan con el puño sobre el corazón. O con un beso. Me llaman por mi nombre, me extienden su mano. No se necesita más para entenderse. Hay un código en común. Hombres como Chávez no se mueren nunca. Vive y vivirá en cada venezolano y venezolana que dejó de ser invisible y se tornó protagonista. Este hombre les abrió la cabeza. Ya nadie se las podrá cerrar. Jamás. Antes de partir, me acerco y sin mirarlo toco la bandera que está sobre el féretro. Me despido por ahora. Nicolás Maduro y Cilia, su mujer, me acompañan hasta la puerta de la academia. Miles y miles de hombres y mujeres que saludan. Otra vez, la marea roja y tricolor que grita, queremos ver a Chávez. Repite ni una y otra vez. ¿No les dije? Chávez está vivo. Para siempre. Esas eran las palabras de la Presidenta, a través de su cuenta de Twitter, haciendo una suerte de crónica de lo que vivió en esos momentos en Caracas. Y después de la ceremonia de Estado, la ceremonia oficial que se llevó a cabo hoy, la capilla ardiente se volvió a abrir para que, como vemos, miles y miles de venezolanos puedan dar el último adiós a Chávez. Como ocurre desde el miércoles, cuando los restos del mandatario fueron trasladados del hospital militar, así donde murió. Y ya desde ese momento, seguidos por una interminable caravana popular que se ha mencionado tantas veces como una gran marea roja, por el color que predominó entre los venezolanos que fueron a despedirlo. Jóvenes, mujeres, hombres, todos esperando su turno para rendir homenaje al presidente Chávez. Según estimaciones oficiales, algo así como dos millones de venezolanos se movilizaron para despedirlo. Vamos a un informe de nuestros enviados especiales allí en Caracas porque algunos políticos y representantes de organizaciones sociales permanecen acompañando la comitiva encabezada por Héctor Timerman. Yo creo que todo se apuesta a la continuidad, ¿no? Que el eje Venezuela, Ecuador, Argentina, Uruguay, yo creo que es muy fuerte y la tarea que él le ponía tanto empeño no se va a detener. Hemos sí perdido uno de los grandes fogoneros de esa tarea de la integración. Pero bueno, hay procesos, gobiernos y presidentes que garantizan la continuidad y la profundización de la tarea de la integración. Venimos a decirle y a despedir al comandante, a decirle que estamos presentes y que la lucha de él va a seguir, que fue un ejemplo en Latinoamérica cuando uno de los tantos ejemplos que hizo temblar Latinoamérica cuando le dijo no al Alca y que Alca al carajo y armó el No Sur donde muchos presidentes se vieron identificados y trabajaron para Latinoamérica unido. Chávez, además, me parece que es importante decirlo, más allá del momento de tristeza que todos tenemos, lo importante es que ganó. O sea, pudo torcerle el brazo a quienes sostenían el proceso de dominación en Venezuela y el camino sigue abierto para seguir peleando. Es un líder que ha multiplicado la conciencia del pueblo venezolano y esa conciencia emancipadora, la lucha por la igualdad, la lucha por la injusticia, esa conciencia que puso de vuelta de pie al pueblo venezolano, que antes ni votaba porque era igual, no valía la pena votar, eso rebasó sobre América Latina y por eso hoy lo llora no solamente este pueblo, o lo canta este pueblo, es toda América Latina. Fue el primero de los presidentes de esta primera década y larga del siglo que ha trabajado fuerte por la integración, él comenzó en soledad y en verdad mucho de lo que se avanzó ha sido posible por él, así que lo vamos a extrañar, siempre, siempre lo vamos a extrañar, va a dejar una huella profunda y creo que en Maduro tiene un leal y eficaz este seguidor. Veíamos allí las declaraciones, entonces es algo que llama la atención porque hubo muchas repercusiones aquí en la Argentina con unas declaraciones de Hermes Biner que dijo que él en Venezuela hubiese votado a Capriles. Y allí lo veíamos a Lozano y a Pino Solanas también, miembros del FAP, del Frente Amplio Progresista, acompañando y teniendo palabras tan halagadoras para el presidente Hugo Chávez. Así es que habrá que ver cómo solucionan estas internas. Nosotros nos vamos a un corte muy chiquito y ya volvemos porque todavía queda mucha información. Por supuesto va a estar hoy con nosotros Gabriela Previtera con todo lo que tiene que ver con el deporte aquí en la Argentina. Ya volvemos. Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta compañero, canta, canta compañero, canta, canta compañero, canta, canta compañero, que no calle tu canción, si te falta bastimento tienes ese corazón. ¿Qué?